¡Hola Saiyans! Bandai Namco me ha enviado esta caja y vamos a ver realmente qué es lo que contiene esta caja aquí en directo con todos vosotros. Y para ello me he traído el cúter del canal, donde vamos a mirar mis compañeros de Bandai Namco qué es lo que me han introducido, que me han dado en esta caja. Tengo que darles las gracias porque el trabajo que están haciendo tanto con Dragon Ball como con un montón de cosas es tremendamente espectacular. A ver, vais a alucinar, no quiero que se vean direcciones ni se vea nada, vais a alucinar con lo que Bandai me acaba de enviar. O sea, es, 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 yo es que a mis chicos de Bandai los tengo que querer. No solo, no solo con Dragon Ball Legends, con Dragon Ball Xenoverse, con Dragon Ball Kakarot, con el nuevo Tenkaichi, no solo alucinas con todo eso, sino que me han dado unos regalitos que son increíbles. En primer lugar tenemos un llavero, ¿vale? Un llavero K-Chain Port Class de Naruto, ¿vale? Esto es espectacular. Tenemos un llavero aquí de Naruto, como estáis viendo, que es bastante, bastante bonito. Muchas gracias Bandai por esto, porque es increíble. En segundo lugar tenemos una figura de Boruto, con lo cual es increíble, ¿vale? Miradlo aquí, figura de Boruto, que lógicamente montaremos luego, ¿vale? O a través de Twitter la podéis ver montada con el logo de Bandai. Es que es, es que la voy a montar ahora, qué narices. Aunque el vídeo dure 60 años. Se lo debo a Bandai. Se lo debo a Bandai. Todo se lo debo a Bandai. A mi querida compañera Alejandra, a redes sociales de Bandai Nanko. La verdad es que se portan muy bien conmigo. Y bueno, pues yo trabajo al máximo para que a ellos, pues les vaya bien, ¿no? Porque a mí me interesa que a Bandai le vaya muy bien. Y que disfrutemos todos de los fantásticos lanzamientos que realmente hacen. Y el cariño, ¿no? Cuando notas el cariño de una empresa de videojuegos, es lo mejor que te puede pasar. Figura de Boruto, que vamos a abrir sin intentar rajar a Boruto, ¿vale? Voy a intentar no rajarle, ¿vale? Pobrecito. Bueno, hasta ahí llego, ¿eh? Que metí algunas cagadas en Naruto. Boruto es el hijo de Naruto, ¿vale? O sea, es decir, hasta ahí llego. Además, la figura es espectacular. Bandai, ya me podríais enviar alguna figura de Goku o... Un poquito tocha, ¿eh? Un poquito tocha. Pero bueno, vamos a cargar esto por aquí. ¡Ole! ¡Ole ese Boruto ahí que está! La calidad mola, ¿eh? La calidad mola bastante. Vamos a ver, a romper el plástico. Esto lo vais a ver en el vídeo porque realmente quiero que lo veáis en vivo. Quiero que lo veáis en vivo, gente. O sea, es lo que hay. O sea... Haber estudiado, compañero. Vamos a poner ahí a... A mi querido amigo Boruto. Y aquí tenéis la figura que es espectacular. Muchas gracias, Bandai. Porque esta figura es increíble. Y es una de las figuras que... No lo digo por nada. Que más me gusta. De las que tengo de Naruto, ¿no? Vamos con más cosas. Tampoco me van a regalar aquí... Vamos a ver. Vamos con más cosas. ¡Wow! Vais a alucinar. Vais a alucinar. Bueno, en segundo lugar... Tenemos una vela. ¿Vale? De Naruto. Tenemos una vela de Naruto. De la serie de Naruto. Es decir, no quiero decir que sea de Naruto. Sino de la serie de Naruto. Mil... Es que, de verdad. Mil gracias a Bandai. Estoy ultra amigas agradecido. La vela tiene un cristal. No es una vela... No es una vela de poca monta. Sino que tiene... Un cristal. ¿Vale? Que es bastante interesante. Además, seguro que tiene que hacer un buen aroma. No quiero dejarme nada en la caja. No quiero dejarme nada en la caja. Y en segundo... En tercer lugar... ¿Vale? En tercer lugar... Joder, macho. Chicas me han enviado cosas. ¡Wow! ¡Wow, tío! Mug 3D. ¡Wow, tío! ¡Wow! Alucino, tío, con la pedazo de taza que me acaban de enviar. Alucino con la pedazo de taza que me acaban de enviar, bro. Alucino, eh. Alucino. No sé ni abrirla, bro. Me he puesto nervioso. No sé ni abrirla. ¡Wow, tío! A ver si la voy a romper. ¡Wow! 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 ¡Ah! Viene un poquito rota. No me fastidies. ¡No! Bueno, no pasa nada. La pegaré. ¿Cómo mola la taza? Hay un trocito. ¿Cómo mola la taza? Hay un trocito. ¿Vale? Pero no pasa nada. Lo pegaré, lo pegaré, lo pegaré. ¿Qué sé? Se ha espostillado. Debe de ser del transporte. ¡Ah! ¡Qué mal! Pero bueno, se puede pegar. Se puede pegar con cola. No pasa nada. No pasa nada. Lo pegaré. Lo pegaré. Pero la taza... ¡Eh! Espectacular. Espectacular. Y en cuarto y último lugar... En cuarto y último lugar... ¡Fua! Es que estas cosas... Estas cosas me encantan. En cuarto y último lugar, gente... Tenemos el Naruto... Que lo quería jugar. Lo quería disfrutar. No dije nada, Bandai. Simplemente los vídeos. ¿Vale? El Naruto... Boruto Ultimate Ninja Storm... Connections... Collectors Edition. ¿Vale? Edición coleccionista. Vamos a ver qué tiene esta edición coleccionista. Me parece espectacular. De verdad, mil gracias, Bandai. Mil, mil, mil gracias. Aquí tenemos la caja. ¿Vale? Versión PS5. Tenemos la caja. Tenemos... Eh... Un poquito... Lo que contiene esta edición. Eh... Me parece increíble. Dos figurines. Eh... Full Game juego completo. Especial Reversible Ninja en lane. Steel Book. Vamos a abrirlo. Porque esto merece la pena que lo abramos. A ver si me voy a cortar... Ahora con la emoción. A ver si me voy a cortar... Todo espectacular, eh. Espectacular. Bandai. Con el Tenkaichi me tenéis que enviar una figura de Goku de dos metros, eh. No, hombre, es broma. Es broma. Es broma. Ya bastante hacen, pobres. Que... Eh... Es increíble esto. En primer lugar, en la edición especial encontramos una caja, una Steel Book metálica que me parece brutal. O sea, no lo digo por decir. Me parece espectacular. O sea, es decir... Me parece espectacular la caja. No, no, no... No fastidies, bro. No fastidies. Me parece increíble. Increíble. Este juego lo vamos a petar, eh. En el canal. O sea, lo vamos a jugar. En segundo lugar, el juego de Playstation de Naruto. Eh... Ultimate Storm Connections. ¿Vale? Ultimate Ninja Storm Connections. ¿Vale? El juego dicen que está doblado al castellano. Al latino. No sé. Lo miraremos. Porque yo no tengo ni idea de eso. ¿Vale? Quitamos esto. Y tenemos... Buah. Es que se han portado, eh. Se han portado. Se ha portado Bandai. De verdad. La habéis... La habéis liado. La habéis liado bastante. No me sale ni la caja, tío. Ni la caja me sale. O sea... Tengo un montón de cosas por aquí. O sea... Es... Es... Es increíble, eh. Es increíble. Naruto en Shashuke Exclusive Fire Rings. ¿Vale? Esto es una figura exclusiva de Naruto y... Eh... Shashuke. Shasuke. Shasuke. ¿Vale? Vamos a ver si la podemos abrir. Muy bien. Enseñando un poquito... Enseñando un poquito todo el material. ¿Vale? La vamos a abrir. Las vamos a montar. Por supuesto. Aquí tenemos una. Que vamos a montar. ¡Guau! 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 Como se ve. ¡Guau! No tengo espacio para tanta figura. Gente. No tengo espacio para... Para tanta figura. Os lo digo de verdad. No tengo espacio para tanta figura. Vamos a ver. Está bastante bien. Vamos a ver el Naruto este. Y el Shasuke. La primera figura de Boruto es increíble. Esta también lo es. Esta también lo es. Pero la primera figura... La primera figura... He alucinado con la primera figura. He alucinado por completo. No sé. De hecho. Literal. No sé dónde meter la figura. No sé dónde meter la figura. Ni meter tanta cosa. Esta figura se ve muy bien también. Se ve muy bien también esta figura, ¿eh? Voy a intentar... No romper a Naruto. ¿Vale? Voy a intentar no romper a Naruto. Que sería lo suyo. No romperlo. ¿Vale? Aquí tenemos... Lo que pasa es que esto no sé dónde va. Ah, vale, 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 vale. Es fácil de montar, ¿eh? Es muy fácil de montar. Es muy fácil de montar. A ver si digo yo que es fácil y no... A ver si digo yo que es fácil y no sé montar el brazo. Vale. Lo tenemos. Me falta... Ah, vale, aquí está. Tenemos la primera figura... Que os voy a enseñar. Que ya estaría. La primera figura es espectacular. Miradla. Es increíblemente espectacular. ¿Vale? En Twitter tendréis... En Twitter tendréis una imagen de todo esto, ¿vale? En Twitter tendréis una imagen de todo esto, por supuesto. Pero ahora, pues... Vamos un poquito... Vamos un poquito al Rintintín, ¿vale? ¡Satsuke! ¡Satsuke! ¡Madre mía la de cosas! Tapa. Tapa y... Y tapo. El señor Sasuke... Cuesta un poco más, ¿eh? El señor Sasuke cuesta un poco más. Pero bueno... No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, gente. Este vídeo... Va a ser un poquito... ¡Buah! Sasuke está... Sasuke está muy guapo, ¿eh? Sasuke está muy guapo, bro. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me falta un brazo del querido Sasuke. Vale, ya no hay nada más. A ver cómo va esto. ¡Madre mía! Ahora, claro, la figura esta... No sé cómo colocarla. Debe de ser así. Debe de ser así. Pero es increíble, ¿eh? ¡Miradla! Es espectacular. Es espectacular. Y bueno... ¿Qué os parece, gente? Tengo todo esto lleno de cosas. Vosotros no lo veis. ¿Qué os parece si probamos el Naruto... Ultimate Ninja Storm Connections? Porque es que quería jugar a este juego. Lo quería. Y Bandai Namco ha hecho realidad mi sueño. Con lo cual... ¡Vamos allá! Bueno, chicos. Pues aquí tenéis el Naruto... Bruto Ultimate Ninja Storm Connections. Pero para ello vamos a hacer otro vídeo. Otro vídeo donde empezaremos esta fantástica aventura de Naruto. Que yo creo que os va a gustar. Desde aquí deciros que es un placer estar con todos vosotros. Canal secundario oficial. Instagram. Instant Gaming para juegos muy baratos. Gracias Bandai por todo esto que me habéis regalado. En Twitter hay una publicación. Quiero que vayáis y le deis me gusta por todo lo que ofrece Bandai. No solo Naruto, sino Dragon Ball, One Piece y demás. Y jugaremos este juego porque dije que lo iba a traer al canal. Y así va a ser. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.